¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo de decepciones, que a ver, a mí me fastidia mucho traeros estos vídeos porque me gasto el dinero en maquillaje que luego no me funciona bien o que no me gusta y eso me fastidia, ¿vale? y me duele mucho en mi corazón. Pero bueno, creo que es muy interesante poder traeros productos que yo creo que no merece la pena gastar dinero en ellos pero, atentas, no creo que sean malos productos. ¿Por qué? Porque lo que a mí no me funciona no significa que a ti no te funcione, es decir, yo tengo un tipo de piel, unos gustos totalmente diferentes a muchas personas. Entonces, a esas personas sí les puede gustar o sí les puede funcionar bien estos productos. Lo que os quiero decir es que yo no digo que no compréis estos productos, simplemente que yo desde mi punto de vista y mi forma de piel y mis gustos no recomendaría. Pero bueno, oye, esto ya es a gusto los colores y probablemente muchas de vosotras me digáis en comentarios Pero bueno, ¿cómo puedes enseñar ese producto que no te gusta? Seguir encanta. Muy probable, chicas, muy probable, pero por favor no me matéis. Y por supuesto, no quiero ofender a las marcas que voy a mencionar porque vamos a ver, muchas de las marcas que voy a mencionar son mis marcas favoritas de maquillaje tipo Technic, W7, son de mis favoritas y os voy a enseñar productos de esas marcas que no me han gustado. Pero no significa que no me gusten las marcas ni nada de nada, ¿vale? Así que no se me ofendan a mí. Y nada, chicas, ya no me voy a enrollar más, simplemente deciros que todas las que hayan llegado nuevas al canal espero que os quedéis si os ha gustado el contenido, yo, el vídeo, lo que sea. Espero que os suscribáis. También deciros que me podéis seguir en Instagram, que por ahí estoy siempre súper activa. Os cuento cosas, os enseño mil cosas. Bueno, me tenéis que seguir sí o sí. Y así que sí, vamos a empezar. Una cosita que os quiero pedir, chicas, es que me dejéis en comentarios si queréis que haga un vídeo maquillándome con todos estos productos de decepciones que no me gustan, que no me funcionan bien para ver si probándolos otra vez o de otra manera o lo que sea puedo conseguir que me gusten para no tirar mi dinero. O sea, creo que puede estar muy interesante un vídeo dando una segunda oportunidad a estas decepciones. Así que nada, dejadme en un comentario si os interesa. Bueno, voy a empezar por un producto que sé que no os va a sorprender nada porque ya os dije que a mí no me terminaba de convencer y que no os recomendaba que la comprarais. Y os hablo de la paleta Ibiza de Technique. A ver, aquí hay mucha controversia con este producto porque hay gente que sí que le gusta, hay otra gente que no le gusta, etc, etc. A mí personalmente, si yo tuviese que deciros si comprarla o no, yo os diría que no la comprarais. ¿Por qué? A ver, si es verdad que hay muchísima variedad de tonos, o sea, brutal. Hay muchísimas sombras, concretamente hay 35 sombras y por eso bien, ¿vale? O sea, tú lo ves y dices, oye, esta paleta promete. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me importa es cómo se trabajan, cómo pigmentan, ya lo sabéis. Y precisamente esta paleta, pues no es que pigmente mucho y no es que se trabajen precisamente bien. Y que es verdad que hay sombras que se trabajan mejor que otras, hay otras que es fatal y hay otras que, bueno, oye, bien. Pero por lo general, sinceramente, es que dejan muchos parches, la pigmentación es muy bajita y a mí no me termina de convencer, chicas. O sea, yo me estoy haciendo un maquillaje y si a mí este rojo no me pigmenta como este rojo, no puedo hacer nada. O sea, a mí esto no me gusta. Lo bueno es que es económica, creo que cuesta 6,99 y por eso vale guay, pero igualmente yo no me gasto 7 euros si no va a funcionar realmente bien, ¿vale? O sea, puede costar 50 que 5, que si no funciona bien, pues no me la voy a comprar. Yo es que no la puedo recomendar, chicas, lo siento mucho. Entonces tenía que estar en este vídeo de decepciones porque además la compré con mucha ansia. Acababa de salir, todas me dijisteis que la comprara, que la probara. Entonces la compré con muchas ganas, con mucha ilusión y claro, me decepcioné un montón, pero un montón. Incluso la di un montón de oportunidades, os hice las primeras impresiones y después os grabé otro vídeo haciéndome 3 maquillajes con la paleta. Pero es que ni una, sí, chicas, o sea, yo os digo que hay ciertas sombras que sí están guays, pero la mayoría no merecen la pena. Así que lo siento, pero no la puedo recomendar. No sé si a vosotras os funcionará bien, si no, sí que me dijisteis que era mejor trabajar las sombras con una base húmeda, o sea, sin sellar el párpado. Yo lo siento mucho menos, pero no puedo con esta paleta. Si aquí me gustaría que en comentarios me dijeseis que a vosotros estos productos cualquiera, si os funcionan, si os gustan, ¿vale? Para que todas tengamos una opinión y que todas podamos ver si unas las funcionan, si otras no, o algún que otro consejo para que nos funcione mejor. Bueno, ya sabéis, en comentarios me lo podéis decir. Vale, chicas, vamos con el siguiente producto y a ver, aquí no me matéis, por favor, porque sé que hay muchas que os vais a horrorizar si digo que esta base no me gusta. Pero a ver, no es que no me guste 100%, tengo que darle a más oportunidades porque sí que es verdad que solo la he probado dos veces y necesito probarla más, ¿vale? Necesito probarla más, todo hay que decirlo. Pero es la It's Glow Time de W7. A ver, ya visteis en las primeras impresiones que no me terminó de gustar porque se me quitaba, luego a las horas acababa así como a parches. No sé, ya os digo que no tengo una opinión muy completa de la base de maquillaje porque solo la he utilizado dos veces. Y necesito darle más oportunidades y más, ¿sabes? Para saber bien 100% si realmente me gusta o no, probarla con otros productos, otros primers, otros lo que sea, ¿vale? Entonces tengo que darle más oportunidades. Pero si a simple vista, habéndolo probado dos veces, no me llena, oye, es que no... Sí que es verdad que sí que es glow, tal, que es así un poco hidratante, pero a mí que a las horas se me ponga parches no me hace gracia, o sea, gracia cero. Bueno, encima también le sumamos que no cogí el tono adecuado, pues tampoco puedo verlo de forma muy objetiva. No sé, chicas, necesito probarla otra vez y ver ya 100% si sí me gusta o si no, si le puedo dar alguna oportunidad. Si a lo mejor en invierno que tengo la piel más seca, como que se adhiere más a mi piel, bueno, no lo sé, no lo sé. Tengo que darle más oportunidades. Bueno, el siguiente producto es una super, mega, ultra, hiper decepción, ¿vale? Os cuento. Yo hace mucho tiempo me quería comprar el corrector Camouflage de Essence, ¿vale? En la versión glow, porque todo el mundo decía que la versión mate era muy mate, resecaba mucho y que la versión glow estaba muy bien. ¿Qué pasó? Que me confundí y me cogí la mate. Y bueno, la probé y la verdad es que me gustó porque no resecaba tanto como yo creía que me iba a resecar, como habían dicho, etc, etc. ¿Qué pasa? Que al tiempo dije, pues venga, va, voy a probar la versión glow porque si la mate me gusta, la glow me va a flipar. Es que yo tengo la ojera sequita y siempre intento buscar correctores que sean hidratantes, ¿vale? Entonces digo, va, pues pruebo la glow. Total, que pruebo la glow y, chicas, o sea, yo no noté diferencia alguna con la mate. Incluso os diría que me gusta más la mate. Siento que la versión glow no se asienta del todo bien en la ojera, al final me reseca mucho, se mete mucho por los pliegues. No sé, o sea, me ha decepcionado lo que no os imagináis. Es que yo sigo flipando a día de hoy porque yo confiaba en este corrector la vida entera. O sea, confiaba la vida entera en este corrector y me ha decepcionado un montón. O sea, que me guste más la versión mate que la glow. A mí me parece impresionante. Lo que sí que voy a hacer es que en vez de la ojera, como es un poco mate, lo que voy a hacer es que la voy a utilizar a modo de prebase de sombras en el párpado. Y ya está, es la única manera que tengo de poder utilizar realmente este corrector. El siguiente producto es una decepción que es mitad decepción, mitad no decepción, ¿vale? Y os hablo de la paletita de rostro Sunset Strip de Technic, ¿vale? Es una especie de dúo de bronceador e iluminador. Ya lo probé en primeras impresiones. El bronceador sí me gustó, ¿vale? A ver, no es mi bronceador favorito, pero oye, no está mal. Tiene un tono cálido, es satinado, vale, guay. Pero el iluminador es que no lo entiendo porque en mi piel no se ve. Es como si aplicaras polvo, tal cual. O sea, no se ve luminosidad, no se ve tono, no se ve nada. O sea, se ve mi piel. No se ve nada más. Entonces, a mí me decepciono un montón. Porque digo, oye, si esto funciona, súper guay para llevártelo de viaje a cualquier sitio. Porque llevas aquí en una simple paletita bronceador e iluminador. Pero es que el iluminador... Que vamos, que es que como si fuese aire. O sea, te lo digo de verdad. Yo me quedé flipando. No sé si en invierno quizá me quede mejor al ser más blanquita y que destaque más. Bueno, es que no lo sé, chicas. No tengo ni idea. A mí no me ha gustado nada. Lo probé en un Primeras Impresiones con vosotras. Y me dijisteis muchas de vosotras lo mismo. Que a vosotras tampoco se os veía nada. Entonces, no sé. Esta paleta, ya os digo que si fuese así, si solo se viese el bronceador, mucho mejor. Bueno, chicas. El siguiente producto sé que me vais a matar porque muchas de vosotras amáis este iluminador. Y es el Glow Comotion de W7, ¿vale? A mí no me gusta porque es muy dorado. Mirad. Es muy, pero que muy dorado. Puedo hacer un swatch aquí para que lo veáis. Y es que, o sea, realmente lo veo aquí en la mano y digo, qué bonito. Pero es que mi piel queda fatal. Fatal, fatal, fatal. Por lo menos en la de invierno. Ahora en la de verano no he probado. Entonces, lo que os digo. Si queréis que haga un vídeo probando, vamos, maquillándome con estas decepciones. A lo mejor ahora en verano sí me queda bien este iluminador. La verdad es que no lo he probado. Pero tengo ganas de utilizarle ahora, fíjate. Porque aquí en la mano es que se ve bonito. Pero es que luego aquí queda muy oscuro. Sé que hay otro tono que es como más rosita, más clarito, ¿vale? Y a ver, ese sí que me apetece probarlo. Pero es que después de haber probado esto es como que se me quitó totalmente las ganas. Porque yo lo compré muy ilusionada. Porque todo el mundo hablaba maravillas del Glow Comotion. Y claro, me llegó esto. Me probé esto. Y es que me decepcioné tanto que digo, mira Klein, saco el Glow Comotion. Entonces nada, chicas. Ahora me he quedado con la intriga de probarlo con mi piel bronceada en verano. Así que nada, si queréis que os haga el vídeo, pues lo probaré. Madre mía. El siguiente producto no va a sorprender absolutamente nada. Porque ya os dije que no me gustaba en el vídeo de primeras impresiones. Y es este iluminador de Body Collection, ¿vale? El mío es en el tono... Pearl, ¿vale? Y a ver, es un iluminador que a simple vista tú le haces un swatch y dices esto es una maravilla. Mirad. Lo vais a ver. A simple vista tú dices esto es maravilloso y con esto vamos a triunfar. ¿No? Lo veis ahí y dices, madre mía, qué maravilla. Pues se lo pones en la piel y desaparece, chicas, magia. Entonces a ver, por muy bonito que sea el swatch de la mano, si luego me lo pongo en la piel y desaparece por arte de magia. ¿De qué me sirve ponerme este iluminador? De absolutamente nada. No sé si a lo mejor probándolo como sombra de ojos puede quedar bien. Se me acaba de ocurrir así de repente, oye. No sé. Pues lo vamos a probar, ¿eh? O sea, esto promete. En el vídeo que grabé maquillándome con las decepciones, si queréis esto lo ponemos en el párpado a ver si funciona de sombra porque la verdad es que el tono es precioso. Y le podemos dar una segunda oportunidad, ¿eh? Así que nada, chicas, como iluminador ya os digo que es nulo. Y por último es una cosa que en varias ocasiones, no sé si recordaréis que os he dicho que a mí no me funciona bien. Y es la Eyeshadow Base de Essence, ¿vale? De la línea I Love Color Intensify. Y es una prebase de sombras que aporta un pelín de color. No es súper, súper opaco, pero sí que aporta un pelín de color para homogeneizar el párpado. Cosa muy positiva y que me gusta mucho de las prebases. Pero ¿qué pasa? Que no cumple su función de prebase, básicamente. Hubo una vez que lo probé en un Primeras Impresiones y me maquillé los ojos con la paleta... ¿Cómo se llama? Be Fairless de Technique, ya me acuerdo. Con la Be Fairless de Technique me maquillé y tal. Y estuve muchas horas, la verdad, estuve bastantes horas maquillada. Pero bueno, se supone que una prebase de sombras te tiene que aguantar las sombras, ¿no? Bueno, esta no lo hizo, la verdad. La verdad que yo tengo que reconocer que tengo el párpado bastante graso y es muy difícil que una prebase de sombras a mí me aguante muy bien las sombras muchas horas. Yo se lo reconozco. Pero entonces, claro, yo lo tengo que enseñar en decepciones porque a mí, a mi tipo de párpado no le ha funcionado bien. Básicamente es que las sombras estaban a parches, con un montón de pliegues. Bueno, parecía que venía yo de una fiesta o... bueno, horrible, chicas, horrible. Entonces, no sé para las que tengáis el párpado normalito si os funcionará bien o no. A mí personalmente con el párpado muy graso no me funciona para nada bien, entonces no la recomiendo. Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo. Menos mal que no son muchos productos y mi cuenta bancaria no sufre porque, de verdad, a mí gastarme el dinero en maquillaje que no me funciona bien me duele el alma. Así que nada, chicas, si os ha gustado el vídeo espero que le deis like para que YouTube me ayude a enseñárselo a muchísima más gente. Si sois nuevas en el canal y os ha gustado el contenido espero que os quedéis. Y no olvidéis seguirme por Instagram que por ahí estoy siempre súper activa, os cuento cosas, os enseño cosas, bueno, de todo, no lo podéis perder. Y nada, ya sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo.